Era especial No era como los demás Lógico, por otra parte, si no fuera nada tendría de especial Él tenía un sueño Y haría lo que fuera por hacerlo real Él se había cansado de masacrar inocentes Violar casas y quemar mujeres Ya no se haría colgantes con los intestinos de los elfos Todo eso iba a cambiar Y aunque nadie comprendía Este sueño un orco debe ser malvado Y asesinar Él ya había tomado su decisión Iba a ser de la justicia Un campeón Él Iba a ser un héroe Él Iba a triunfar Él Iba a ser un héroe Él Iba a entrenar Iba a entrenar Esperar Esperar Espaldas En la puerta de una cueva Que llegara un paladín Y le asesinara Junto a sus compañeros orcos Mientras guardaban Un inmenso arsenal de armas Y objetos mágicos Que bien podrían haber usado Para vencer a este paladín Pero así es La triste y desgraciada vida del orco malvado Pero él Iba a cambiar este sino Iba a escoger su propio camino El camino del viejo Y la gente dejaría de pedirse Putos elfos de mierda O putos humanos Putos, 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 putos humanos En los videojuegos Todo el mundo veneraría a los orcos como héroes Porque Él Iba a ser un héroe Él Iba a triunfar Él Y Iba a ser un héroe Él Compartiría contra el mal Héroe Pero el mundo vencerán ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!